¿Cómo perjudica o cómo nos afecta a los que en algún momento tenemos que hacer? ¿Cómo hacer inteligencia o hacer análisis de este tipo de malware? Vamos a hablar de un tipo en particular que se llama AVT o ABT para los que estamos en Latinoamérica y para los que están en España, AVT, que son amenazas avanzadas y volátiles. Lo de persistente y avanzadas me viene siempre de APT y siempre es común por ahí confundirlas. Una cosa es APT, amenazas persistentes y avanzadas, y otra de las que vamos a hablar durante la charla son las AVT, que son las amenazas volátiles y avanzadas. ¿Qué son las amenazas volátiles? Son códigos maliciosos diseñados originalmente para no escribir o tratar de minimizar la escritura en disco. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener la mayor cantidad de procesos y sobre todo procesos dañinos, por supuesto, alojados en memoria, ejecutándose en memoria, pero sin ningún momento tratar de persistir esos datos. ¿Por qué el delincuente o el cibercriminal querría hacer esto? Obviamente para dificultar el análisis, porque si la amenaza, por ejemplo, ataca ahora a las 14.15 de aquí de Argentina, obviamente, si yo mañana lo tengo que ir a analizar en la computadora que fue afectada o en el servidor que fue afectado, no voy a encontrar ningún tipo de archivo para hacerle análisis. Lo cual, desde el punto de vista de hacer inteligencia y hacer análisis de malware, dificulta mucho la vida al analista. Y de aquí aparecen las malware del tipo fileless, que era lo que nos vamos a centrar durante la charla. Un tipo fileless es justamente un malware que se instala en memoria y va evolucionando a través de la ejecución de distintos procesos y en la mayoría de los casos, como decía, no va a haber escritura de archivos en disco. En algún momento después vamos a ver que efectivamente se escribe en algunas porciones o algún tipo de payload en el disco, pero esta escritura se va a minimizar al mínimo posible, valga la redundancia. Y esto puede parecer nuevo, en principio, las amenazas volátiles o los tipos de malware fileless, pero en realidad el gusano CodeRed, allá por el año 2001, ya fue un malware que no utilizaba archivos y se propagaba a través de paquetes de red que residían en memoria y cuando la máquina se reiniciaba, automáticamente toda la evidencia, por decirlo de alguna forma, desaparecía. Y entonces tenemos los procesos de infección del malwareless, sería similar a este, yo voy a tener, por ejemplo, un adjunto, que en este caso está infectado con coronavirus, no podía ser menos, tenía que aparecer en algún lugarcito, o podría ser a través de un script web o podría ser a través de algún escalamiento horizontal que hiciera el atacante dentro de nuestra red, pero tarde o temprano ese script o ese archivo de alguna manera o ese proceso se va a escribir en memoria. ¿Qué tenemos acá? Que, como decíamos, la escritura en disco no se va a realizar o se va a hacer en el mínimo, las mínimas condiciones posibles. Voy a tener procesos legítimos ejecutándose en memoria y esto es importante aclararlo, que muchos de los procesos que yo voy a ejecutar van a ser procesos legítimos. Después vamos a ver cómo estos procesos van a interactuar con el malware de alguna manera. Y finalmente, tarde o temprano, voy a tener ahí a Society, a F-Society, que va a tener un centro de comando y control y de alguna manera va a tomar control de la red o del Active Directory o del equipo que se haya estado infectando o de la red que se haya estado infectando. Acá tenemos el ejemplo de Code Red que decíamos anteriormente, esto fue en julio del 2001, y obviamente los puntos rojos son los distintos puntos que han ido siendo impactados por el gusano. Como pueden ver, tuvo una infección muy alta hace 20 años, casi exactamente 20 años que estamos hablando de esto. Y por eso es que tenemos que hacer la aclaración de que efectivamente los ABT o el fileless no es algo nuevo, es algo que se empezó a reutilizar y que los delincuentes encontraron una forma relativamente novedosa de utilizarlo. ¿Cómo se ejecutan los comandos si no tengo ningún tipo de archivo? Quizás esta es la primera pregunta que surge. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener un ejecutable que le voy a dar doble clic o que alguien lo va a ejecutar ex profeso en la computadora. Sino que lo que voy a tener en este caso, como dije, van a ser una serie de scripts que van a aprovechar procesos legítimos del sistema operativo. Ese sistema operativo puede ser una Mac, puede ser obviamente Windows, obviamente puede ser Linux también. Y vamos a suponer que en este caso yo ejecuto el Word. El Word va a generar un proceso secundario que va a ser un CMD. Ese proceso CMD va a ejecutar un PowerShell, el PowerShell va a ejecutar otro PowerShell. Y ese PowerShell se va a conectar a la nube o a internet y va a descargar un archivo u otro script. ¿Qué significa esto? Que la ejecución, después vamos a ver algunas imágenes, se va a realizar en forma de árbol. De forma tal que un proceso va a desatar N cantidad de hijos adicionales. Van a ser procesos que se van a ir combinando a través de distintos argumentos. Ahora vamos a ver ejemplos también. En donde yo voy a poder ejecutar un CMD con un argumento determinado, que ejecuta un PowerShell con otra serie de argumentos y así sucesivamente. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de evadir la mayor cantidad de reglas posible y la mayor cantidad de análisis posible que podría hacer un analista manualmente. Otro ejemplo sería un Word, por ejemplo, que abre una macro, que ese macro se conecta a internet o ejecuta un PowerShell que se conecta a internet y así sucesivamente. Y hoy por hoy podríamos decir que tenemos cuatro modelos de alguna manera que después vamos a ver que en realidad interactúan entre ellos. Este es un análisis realizado por Minerva Labs de los cuatro ejemplos que vamos a ir citando durante la charla. La primera de ellas va a ser a través de documentos maliciosos. Van a ser documentos, por ejemplo, como documentos de ofimática que decía recién, que contienen algún tipo de exploit o de macro que se van a lanzar posteriormente. Los siguientes serían scripts directamente ya maliciosos, podrían ser un Javascript, Visual Script, la combinación de ambos, etc. Luego voy a tener otro tipo de ambiente que quizás es el menos conocido de todos, que va a ser Living of the Land. Después yo voy a mostrar algunos ejemplos. En donde en este caso ya voy a tener archivos propios del sistema operativo. Estos que se instalan generalmente en el System 32, por ejemplo, en Windows o que se pueden ejecutar vía Bash en Linux. Procesos legítimos que van a ejecutar algún tipo de tarea adicional y que se van a terminar ejecutando en memoria de forma volátil. Que sería la cuarta opción que tendría. Acá, ahí en los blogs que yo voy a ir dejando en la parte inferior de las diapositivas, van a tener más información para analizar después y verlo en profundidad. Otra alternativa, por supuesto, como ya mencioné, son el uso de macros, Visual Script y Javascript. En este caso, sabemos que todos los documentos, o gran parte de los documentos modernos que tenemos en nuestra computadora, ejecutan algún tipo de secuencia de comandos. Y en la mayoría de los casos, son algunos tipos de scripts que no va a ser código compilado. Y esto a veces parece que nos simplifica la vida porque decimos, al no tener un programa compilado, es más fácil analizarlo. Esto después vamos a ver que en realidad no es tan así porque hay alternativas, por ejemplo, en los fuscamientos, que nos van a dificultar mucho el análisis de esos scripts. Luego voy a tener documentos que son contenedores. Como decía antes, puede ser, por ejemplo, un documento de ofimática. Y esos documentos adentro van a incluir BBScript, Javascript, archivos XML, base 64, o cualquier otro tipo de scripting o codificación que, de alguna manera, le dificulte la vida al analista y, obviamente, facilite la propagación por parte del delincuente. Los scripts van a incluir descarga y ejecución de código. Esto es bueno empezar a saberlo porque nos va a dar una idea de cómo empezar a bloquear, en el caso que queramos, este tipo de archivos. Por ejemplo, bloquear algún tipo de dirección IP o algún IOC particular, algún índice de compromiso particular de una IP, un dominio, su dominio, etcétera, que esté involucrado en la descarga del archivo o del script. Esos documentos muchas veces van a aportar algún tipo de exploit que van a aprovechar algún tipo de vulnerabilidad particular. Por ejemplo, un parche que no tengo en Windows o alguna actualización que me faltó instalar, etcétera. El exploit va a ejecutar algún tipo de shellcode que, generalmente, va a estar empaquetado u ofuscado, por lo que decíamos anteriormente de dificultar el análisis. Y, finalmente, en muchos casos, o en la mayoría de ellos, se va a descargar algún tipo de archivo dañino que, finalmente, puede ser que se escriba en disco, que esta es la que yo decía hoy que es lo que se trata de minimizar. Puede ser algún tipo de troyano, puede ser algún tipo de programa de acceso remoto, puede ser un APT, puede ser otro script, y así sucesivamente vamos a ir armando un árbol de ataque. Ese árbol de ataque nos va a permitir después, ya post-mortem, por decirlo de alguna manera, determinar cómo funciona la amenaza completa en el escenario que se esté analizando. Y acá tenemos algunos ejemplos de algo básico en donde nosotros podemos empezar a analizar el script y cómo ofuscar scripts que, en principio, son relativamente sencillos, pero después vamos a ver cómo lo podemos ir complicando. Acá tengo la ejecución de una tarea totalmente legítima de Windows, que es WMIC, una herramienta que viene instalada por defecto en Windows, una herramienta de instrumentación que nos permite automatizar tareas dentro de servidores y equipos de Windows. Y en este caso, el WMIC yo lo estoy utilizando para ejecutar una tarea de MSHA, que también es una herramienta legítima de Windows, y finalmente ejecutar un Javascript que me muestra un mensaje en pantalla, nada más. Eso, en principio, como pueden ver, se ejecuta normalmente, y acá abajo tenemos otra forma de hacer exactamente lo mismo. Con WMIC, creamos un proceso adicional en el sistema operativo y ejecutamos de vuelta el ALER en pantalla. Y de esto recomiendo un paper que después al final de la charla va a estar excelente, en donde se establecen algunas bases y se muestran herramientas, también que yo voy a mostrar algunas ahora, para hacer ofuscamiento de, en este caso, ejecución de aplicaciones legales dentro de Windows. Por ejemplo, en este caso, yo tengo un echo, muy sencillo, en donde tomo una variable de entorno, la combino con otras cadenas, para generar una cadena que dice, hola, Cris. O, en este caso, ejecuto el CMD, y acá pueden ver que hay una coma, un punto y coma, etcétera. Eso, en DOS, el viejo DOS, significa que es un comentario, ni más ni menos que eso. Ejecuto un CMD, creo un proceso adicional y, posteriormente, hago un echo IntelCon. O, en este caso, ejecuto el CMD para ejecutar un PowerShell. De nuevo, en ese caso, el símbolo circunflejo es simplemente comentarios y no suma nada. Como pueden ver, se ejecutó el PowerShell aquí abajo. Y, finalmente, lo podemos seguir complicando más, y esto es a infinito porque lo puedo complicar todas las veces que yo quiera. Ahora, combino las dos técnicas anteriores de coma, punto y coma, y coma, más los circunflejos, y pueden ver que, finalmente, termino ejecutando un proceso de netstat en el sistema operativo, que, en este caso, me dice los puertos que estoy escuchando. Acá tenemos un netstat y acá tenemos un find, que son comandos legítimos del sistema operativo. Fíjense que ahí ya no se hace tan fácil leer ese script. Acá tenemos otra forma, en este caso, con un comando for, que también, por supuesto, es válido en el sistema operativo. Esto funciona tanto en Windows como en Linux, por lo tanto, lo puedo instrumentar como yo quiera. Y, finalmente, no voy a entrar en detalle de qué hace este comando en particular, pero, básicamente, lo que hace es, a través del comando for y con la combinación de la búsqueda de una cadena, termina armando la cadena PowerShell, que es la que ven aquí abajo. Esa cadena se termina ejecutando, y, como pueden ver, acá tenemos PowerShell ya corriendo en memoria. Acá tenemos otro, una combinación de los anteriores. Con WMIC ejecuto el CMD, y acá pueden ver el proceso 1 y 2 ejecuta el CMD sin ningún problema en otra ventana. Acá tenemos otro más. Tenemos un WMIC en donde me conecto a un sistema operativo que no es el mío, es decir, una computadora dentro de la red, en cualquier parte de la red, por nombre. Creo un proceso, ejecuto el CMD, y, finalmente, después del CMD, ejecuto el bloc de notas aquí abajo. Obviamente, esto lo puedo ir concatenando n veces y hacerlo ad infinitum si quisiera. Obviamente, esto también existe en Shell tipo Bash. En este caso, en Linux, hay herramientas, ahí abajo pueden ver, Shell Crypt es una herramienta que sirve para esto. Yo acá hice un pequeño eco, que lo único que dice en pantalla es, you know nothing, show us no, para aquellos que son fanáticos de Game of Thrones. Y, finalmente, abajo lo ofusco con esta herramienta, que es Open Source, y acá pueden ver cómo queda ofuscado, que, obviamente, es bastante más complicado que el anterior. Acá tenemos otro, también ofuscado. En este caso, lo único que hace es generar un número aleatorio, ese H que está aquí. Y, finalmente, cuando lo ofusco, que en este caso, aparte de ofuscarlo, está compilado también. Fíjense que acá empieza con ELF, es un archivo compilado en Linux. Acá tenemos el archivo ejecutable que genera ese ofuscamiento. Por lo tanto, de nuevo, se complica el análisis. Abuscator, otra herramienta también, Open Source, más compleja todavía que la anterior. Como pueden ver acá, lo único que hice fue ofuscar, en este caso, un cat etc.password, y lo mando a un archivo out.txt. Y el resultado es esto que ustedes están viendo aquí, bastante más largo que el original. Pero cuando yo lo ejecuto al out, a este archivo que acabo de mencionar, como pueden ver, hace un eco normal en pantalla del etc.password. Por lo tanto, evidentemente, leer toda esta cadena que está acá, se hace sumamente complejo, y en principio no vamos a estar capacitados para entenderlo. Acá tenemos un pequeño script, un pequeño análisis, perdón, en un video, en donde podemos ir viendo a través de un PowerShell, en este caso, que lo tengo en Pastebin directamente, ya lo borré, no se preocupen, no se preocupen por buscarlo porque ya no está. Un PowerShell que me va tomando distintas características del sistema operativo y genera un reporte que lo graba en un directorio temporal de la computadora. Entonces, a esto lo podríamos utilizar, por ejemplo, para ejecutarlo en la máquina de la víctima, de esa manera que estoy mostrando allí, y a partir, fíjense que de vuelta, en este caso lo único que hace es ejecutar un PowerShell y descargarse el Pastebin que yo acabo de mostrar, descarga el JavaScript, ahí lo está descargando, lo ejecuta, toma un montón de características del sistema operativo de la máquina donde lo estoy ejecutando y finalmente me genera un reporte en un directorio temporal que a eso después yo me lo puedo mandar por correo electrónico, por ejemplo, un archivo HTML, ahí está tapado porque lo hice sobre mi máquina física, nunca hagan eso, no lo hagan sobre la máquina física de ustedes. Entonces, toma un montón de características de las cosas que yo tengo instaladas, de la placa gráfica, de la CPU, de la memoria, etcétera, etcétera. Y finalmente lo que podemos hacer es otro script en PowerShell que me mande los datos por correo electrónico. Ahí lo que está tapado es simplemente son los datos del SMTP, obviamente, y me manda un correo a mi propia cuenta. Vamos a ejecutarlo de vuelta. Ahí estamos en mail.ps y después abrimos el correo electrónico, lo voy a adelantar un poquito simplemente por razones de tiempo. Ahí, perdón. Créanme que mandaba el correo electrónico ahí, presioné yo una tecla, perdón, pero manda un correo electrónico con todo el archivo adjunto. Por lo tanto, esa técnica, fíjense que es algo sumamente básico, esto después lo podríamos ofuscar y vamos a ir pasando distintas alternativas. A partir de ahí, lo podría utilizar, por ejemplo, para obtener información de inteligencia de la víctima. Otra herramienta, Invoke the OS Obfuscation, creado justamente por Daniel Bonahom, es la herramienta que yo mencionaba anteriormente que estableció las bases para hacer ofuscamiento de ejecución de OS en Windows. La pueden descargar de su GitHub. Y en este caso, vamos a verlo en un video cómo funciona también. Lo ejecutan. Y es tan sencillo como ir diciéndole, igual que pasa con PowerShell o con cualquiera de otras herramientas de este tipo de framework, le decimos lo que queremos hacer. En este caso, por ejemplo, quiero ejecutar un binario. Me dice, me da dos opciones, puede ser el CMD o PowerShell. Le digo que quiero ejecutar PowerShell, efectivamente. Y me dice si lo quiero ofuscar. Y en este caso, lo ofusco con la técnica número 3 que está marcándose ahí en pantalla. Fíjense cómo queda el for. Y ese for, lo único que hace es ejecutar un PowerShell. ¿Sí? Vamos a hacer uno más para verlo cómo funciona con otra técnica de la misma herramienta. Seguimos. Un vasito de agua. Ahora le decimos que queremos hacer un encoding de cierto comando. Y el comando que voy a establecer simplemente para modo de ejemplo es un pin a Google 8888. Le digo que lo quiero ofuscar. Y ahora me va a mostrar el comando original, el pin 888. Y ahora lo vamos a encodear o lo vamos a ofuscar de una manera determinada para ver cómo queda. Fíjense que acá, en este caso, el resultado que se ve ahí en pantalla, lo vamos a... Y lo podemos ir ofuscando cada vez más intenso si quisiéramos. Cuanto más intenso lo hagamos, más difícil de entender es la codificación. Ahí lo tenemos. Voy a tomar esa cadena en particular para ejecutarla, para que vean cómo queda todo el ofuscamiento. Y como pueden ver, efectivamente, termina siendo un pin. Ni más ni menos que eso. Y el último ejemplo que vamos a ver con esta herramienta, vamos a directamente a ejecutar un payload. En este caso, es un PowerShell que se va a conectar a un sitio remoto y descarga un Pastebin de vuelta a otro Pastebin distinto al que teníamos anteriormente. Uso Pastebin, podrían utilizar, obviamente, cualquier sitio web, por supuesto. Y lo que hace, en este caso, es ejecutar ese PowerShell, que lo único que hace es cambiar el color de la pantalla. No hace nada más que eso. Simplemente a modo de ejemplo. Y, finalmente, lo que le decimos es que queremos codificarlo de una forma particular con un modo intenso para que vean cómo se va ejecutando un PowerShell detrás de otro. Me lo copio al portapapeles. Ahí se ejecuta PowerShell uno detrás del otro que se va ejecutando. Y, finalmente, termina descargando el script que ejecuta en pantalla. Obviamente, esto lo podemos ir complejizando más todavía. Y, en este caso, tenemos otra herramienta. Todas estas son open source. En este caso, tenemos InvokeNodeShell. Es una herramienta que me va a permitir embeber PowerShell o macros dentro, directamente, de un documento de Word. En este caso, generé un Word con lo único que dice es un mensajito Pound acá abajo. Pero, mientras se está abriendo el documento, ya me genera directamente la ejecución de un PowerShell acá. Obviamente, lo hice en forma visible con GUI para que se vea. Pero, obviamente, te lo podemos ocultar como nosotros quisiéramos. ¿Cómo funciona InvokeNodeShell? Simplemente, como cualquier script de PowerShell, se lo descargan. Es un PS1 y le dan un permiso determinado que este es un PowerShell. En general, ejecutar un PowerShell en Windows no es demasiado complejo. Hay alternativas para saltearse los permisos y demás. No voy a entrar en profundidad en esto. Y, por supuesto, es todo esto que estábamos mostrando recién lo podemos utilizar para armar nuestros equipos de red y Blue Team de forma tal que podamos crear nuestras propias herramientas a medida o utilizar herramientas que ya existen actualmente en el mercado, muchas de ellas open source y algunas de ellas pagas que utilizan todas estas técnicas que yo estaba explicando recién de forma conjunta. Por ejemplo, Empire, una herramienta de post-explotación muy conocida, su fuerte justamente es generar ejecución de PowerShell. Ahí tenemos, por ejemplo, ya un launcher totalmente generado con PowerShell, como lo pueden ver acá. Todo esto está codificado y tenemos el PowerShell completo. Otra herramienta que en este caso es Paga, pero que los delincuentes es una de las herramientas preferidas de los cibercriminales que es Cobalt Strike que también genera PowerShell ofuscado como podemos ver allí y después tenemos algunas otras como Bloodhound, Posh o algunas que están recolectadas ahí, PowerSploy, PowerView, etcétera, que también sirven para realizar, crear nuestras herramientas de post-explotación a través de estos frameworks. Una cosa importante a destacar acá es que nosotros a estas herramientas las podemos utilizar en nuestros equipos de análisis internos de inteligencia interno dentro de la organización, pero son las mismas herramientas que utilizan los delincuentes. Por lo tanto, aprender a utilizar estas herramientas estamos jugando al mismo nivel, por decirlo de alguna manera, con el que juegan los delincuentes y obviamente conocerlas es nuestra obligación, si no es imposible hacer algún tipo de inteligencia interno después de un ataque dentro de la organización y mucho menos, por supuesto, trabajar en la prevención. Acá tenemos una macro también ofuscada en este caso. Esto es una macro que fue ofuscada manualmente, pero simplemente ustedes lo pueden ver acá, por ejemplo, acá dice Shell y acá tiene la letra P y acá está el POU. Podemos ir viendo que en realidad lo que hace este simple script es mezclar letras y finalmente termina ejecutando un PowerShell. No hace ni más ni menos que eso. Acá tenemos un video también que nos va a servir para generar nuestras propias macro. En este caso con Invoke NodeShell, también una herramienta gratuita, vamos a generar un documento que lo único que va a tener el documento adentro es la palabra pound. Nosotros el documento lo podemos hacer lo más real que queremos si queremos hacer un ataque ingeniería social, por ejemplo. Ejecutamos la herramienta y lo que va a terminar haciendo la herramienta es generar una serie de BATS, archivos BATS, va a generar una serie de documentos y va a generar una serie de PowerShell de forma tal que todo ese conjunto nos va a permitir realizar y tomar el control de una computadora. Fíjense que se van generando, esto demora bastante tiempo, por ejemplo, para generar aproximadamente unos 20 documentos que se están generando acá en pantalla como estamos viendo, puede llegar a generar tardar 10, 15 minutos. Yo lo voy a cortar por supuesto al video, pero tarde o temprano lo que vamos a tener es una gran cantidad de variantes de documentos de docs que nos van a permitir hacer distintos tipos de approach o distintos tipos de intento hacia una máquina víctima o hacia una red víctima. Fíjense que todos los documentos tienen nombres distintos en realidad es porque cada uno de ellos tiene distintas características. En la mayoría de los casos estas macros, por ejemplo, modifican el registro o dan permiso de ejecución a PowerShell, por ejemplo, o ejecutan algún archivo determinado cuando el doc se abre y así sucesivamente lo podemos ir combinando con distintas técnicas. Ejecutan un BAT al inicio del sistema operativo, etcétera. Obviamente después lo podemos modificar, lo podemos cambiar. Es simplemente una de las tantas herramientas que existen para hacer esto. Ahí tenemos todos los docs que se generaron. Cada uno, ahí lo voy a ejecutar. Ahí está el pound que yo les mencionaba anteriormente. Es un doc como cualquier otro. Pero si vamos a la vista de las macros podemos ver que efectivamente dentro de la macro tenemos esto. Y fíjense que en la parte superior dice document open. Obviamente este caso se ejecutó algo en el sistema operativo cuando Word se abrió. Fíjense que la macro está completamente ofuscada. Esto también ejecuta un PowerShell como les decía anteriormente. Y esto es uno de los tantos documentos que nosotros podemos generar con esta herramienta en particular. Ahí lo voy a cerrar. Fíjense que cuando lo cerré se ejecutó el PowerShell. ¿Por qué? Porque en este caso lo había modificado no para que cuando el documento se abra sino que se ejecuta el PowerShell al cerrar. Obviamente esto lo puedo hacer en cualquier momento que yo quisiera. Y adicionalmente también dejé de regalo ahí por ejemplo una serie de archivos BAT y adicionalmente también la modificación en una clave específica del registro de forma tal que se ejecute la próxima vez que la máquina inicia. Obviamente esto se puede analizar por ejemplo una herramienta muy recomendada para esto seguramente la mayoría de ustedes lo debe conocer Office Mal Scan Mal Scanner perdón herramienta open source que me permite analizar si un documento en este caso un Word tiene una macro adentro o tiene algún tipo de script dañino. Yo lo voy a saltear acá por una cuestión de tiempo pero fíjense que ahí estoy analizando toda la macro completa ya en modo texto en este caso que tenía esta macro en particular la extraje y después se puede analizar en modo texto sin la necesidad de abrir la herramienta de ofimática y sin necesidad de infectarse Otra colección muy importante de información iba a decir de herramientas pero en realidad no es información son los dos proyectos LOLVAS y su derivado GTFO BINS son dos sitios web que están ahí en la parte inferior que recomiendo ampliamente su lectura se va actualizando continuamente a través de una serie de colaboradores en donde van haciendo un listado de las herramientas legales del sistema operativo herramientas legítimas que nos pueden permitir de alguna manera ejecutar tareas dentro del sistema operativo que se ejecuten solamente en memoria o que creen algún proceso determinado sin necesidad de descargar herramientas de terceros sin necesidad de descargar un malware al sistema operativo y sin necesidad obviamente que un antivirus lo detecte por ejemplo acá tenemos por ejemplo la ejecución de ser útil como ustedes saben en Windows ser útil se utiliza justamente para manejar certificados digitales o el famoso CMD por supuesto no podía estar ajeno a esto y así sucesivamente tenemos toda la serie de archivos de Windows que podemos aprovechar para ejecutar procesos en memoria y esos procesos utilizarlo de forma si bien son archivos legítimos lo podemos utilizar de forma no demasiado santa por decirlo de alguna manera y lo mismo para Linux en el proyecto de gtfobins por ejemplo yo puedo utilizar apt-get para descargar un archivo posteriormente ejecutarlo por decir algo y así sucesivamente tengo todas las herramientas de Linux que sirven para hacer lo mismo que acabo de explicar con Windows se los recomiendo ampliamente su lectura y aprender cómo funciona bien y todo esto nos termina desencadenando algunas infecciones como las que ya estuvieron viendo seguramente en otros talleres o en otras salas de este evento y que si no lo vieron recomiendo ampliamente que lo hagan por ejemplo el caso de apt32 o fin 7 apt32 o fin fin viene justamente de que es un ataque financiero es decir esta apt en particular esta amenaza se utiliza para hacer ataques financieros como podemos ver en parte de su código fuente tenemos directamente líneas de PowerShell o en este caso de otra herramienta también legítima del sistema operativo el SSH task que me permite crear tareas dentro del sistema y ejecutar por ejemplo en este caso una DLL o el uso del REC server que como ustedes saben es para manejo del registro por supuesto y todas ellas nos van a llevar tarde o temprano a la ejecución de un PowerShell por ejemplo y en este caso la descarga de un archivo dañino que parece un JPG pero en realidad es una herramienta de PowerShell o en este caso el análisis por ejemplo con OLEDAMP también muy recomendado para hacer análisis de cualquier tipo de objeto de ofimática una herramienta desarrollada en Python open source que me permite por ejemplo analizar en este caso también la ejecución de un Visual Script y la ejecución de un script dentro de Windows acá tenemos obviamente no podía estar ajeno a todo esto el grupo Lazarus supuestamente proveniente de Corea del Sur hay varias charlas que han hablado ya de Lazarus conocido también como APT38 esta es una captura de pantalla de la semana de la semana pasada de una amenaza específicamente de Lazarus en donde es un documento un doc como veíamos antes que abre Word es una máquina virtual por supuesto ese Word adentro simula es un documento de Boeing fíjense que está muy bien creado nos hace ingeniería social para engañarnos de que es un documento de la compañía y finalmente en realidad lo que se está ejecutando es ese Word abre el Chrome el Chrome finalmente abre PowerShell y el PowerShell como pueden ver acá es un PowerShell ofuscado que termina descargando una APT de Lazarus entonces tenemos la cadena y el árbol de ejecución Word nos engaña mientras estamos leyendo el documento de Boeing abre Chrome ese Chrome ejecuta PowerShell y ese PowerShell se conecta a algún sitio en particular para ejecutar un comando fíjense que finalmente se ejecuta un comando también de WMI que fue el primer ejemplo que yo mostré en Windows está todo este seguimiento ahora vamos a ver en qué sitio lo podemos ver para que puedan hacer sus propios análisis también si no se animan a instalar sus propias máquinas virtuales este es otro PowerShell de Lazarus en este caso esto fue un ataque a un banco de Latinoamérica en donde podemos ver que el PowerShell tiene más de mil líneas esto también nos da una idea de la complejidad que suele manejar este grupo de ataque en particular este fue un PowerShell específico que se utilizó dentro de un banco aquí en Latinoamérica hace un año aproximadamente se utilizó para hacer escalamiento horizontal y posteriormente realizar un ataque a la red bancaria simplemente lo muestro está cortado por supuesto simplemente lo muestro para que se dé una idea de lo complejo que puede ser el script y hasta dónde puede llegar ¿sí? bien por otro lado tenemos algunos otros tipos de malware por ejemplo Turla, Slake o Uruburu son distintos nombres que reciben el mismo tipo de malware también en este caso este grupo particular es un grupo de espionaje que se considera bastante avanzado por el tipo de ataques que realiza a entidades gubernamentales embajadas entidades militares académicas etcétera y en general tratan siempre de utilizar o se han perfeccionado en el uso de técnicas de WMI y de PowerShell y siempre todas sus payloads y todos sus archivos en general hacen ejecución y abuso de estas técnicas que yo estaba explicando recién en memoria ahí tenemos muchísimas empresas que lo han analizado ya y muchísimos análisis de este tipo de malware en internet acá tenemos algo por por Turla fíjense acá scripts de WMI en este caso y acá tenemos algunos otros también un script ofuscado que pueden ver que está ofuscado en base 64 cuando lo desofuscamos seguramente adentro hay otro script que ejecuta otra cosa y así sucesivamente luego tenemos como no podía ser de otra manera el grupo Emotet Emotet es un grupo muy conocido desarrolla un troyano bancario polimórfico que ha estado siendo ampliamente propagado desde el año 2014 y ha ido perfeccionando sus técnicas originalmente eran archivos doc después eran XML después pasaron a PDFs y van evolucionando continuamente a veces desaparecen tres o cuatro meses después vuelven a aparecer etc acá tenemos un ejemplo de un documento del año pasado en donde un mail perdón podemos ver que hay un doc y dentro de ese doc hay una macro ofuscada esa macro ofuscada finalmente acá tenemos otro correo electrónico acá tenemos el invoice recipiente que es un doc adentro tenemos un archivo codificado en base 64 como pueden ver acá cuando lo decodifican ese base 64 nos da como resultado un archivo XML como podemos ver acá dice macro present y es por lo tanto este base 64 que está acá que estoy tachando es un base 64 que en realidad es una macro por lo tanto lo tengo que descargar abrirlo decodificar el base 64 y adentro de ese base 64 está la ejecución de los comandos que finalmente ejecuta la macro acá tenemos un ejemplo hecho con una máquina virtual en internet que recomiendo también si no lo conocen este Anirran nos permite ejecutar o analizar nuestras muestras en tiempo real y ahí arma árboles de ataque como este que están viendo acá en donde abre un Word ese Word abre un CMD ese CMD abre otro CMD que abre un PowerShell que ejecuta un ejecutable y así sucesivamente son 11 procesos hijos que se arman desde el primer proceso y uno de los PowerShell que podemos analizar es este que están viendo en pantalla como pueden ver acá hay cadenas a URLs que son las distintas URLs donde se pueden descargar los distintos troyanos las apt u otro script dañino otro PowerShell etcétera acá tenemos la ejecución justamente este este es un malware viejito de Emotet de diciembre del 2018 en donde podemos ver que RANDLL ejecutó WinWord WinWord ejecutó 11MD que ejecutó otro CMD que ejecutó un PowerShell que estaba ofuscado con la URL que yo acabo de mostrar este ejemplo de la semana pasada este fue un ejemplo a una compañía de telefonía acá en Argentina lo pueden buscar por el por el MD5 en este caso en este caso es un WinWord que ejecuta un PowerShell que finalmente está ofuscado acá abajo y finalmente eso descarga otro archivo desde internet este es de la semana pasada acá más este el Ramson el Ramson o Sodinokivi como quieran producirlo Sodinokivi atacó una empresa de telecomunicaciones acá en Argentina en donde podemos ver también el análisis en Aniram acá tenemos el ejemplo esto está subido y lo pueden ver sin problema esto fue el 20 de julio el día del amigo en donde podemos ver que hay distintos procesos que se van concatenando finalmente se ejecuta un PowerShell se ejecuta otro archivo y posteriormente se ejecuta un servicio de Windows y a medida que se iba ejecutando esto estas son las capturas de pantalla de lo que iba pasando en pantalla acá obviamente fíjense que dio algunos errores y demás pero finalmente se terminó ejecutando y en el fondo de pantalla lo que están viendo acá es la nota de rescate que aparece al usuario cuando finalmente se termina de ejecutar toda la cadena lo que se termina ejecutando es un troyano que cifra todos los archivos de ofimática o archivos importantes que tenga el usuario y esta es la nota de rescate que le aparece diciendo que si no pagan cierta cantidad de dinero los archivos van a ser publicados en internet este grupo particular Revil utiliza esa técnica aparte de cifrar los archivos busca cobrar un rescate por la no publicación de esa información en internet de hecho ya ha habido varias empresas de hecho ha habido empresas españolas esta semana y la semana pasada que han sido atacadas con este tipo de malware no la misma familia pero sí el mismo tipo de malware en donde han terminado publicando la información en internet porque la empresa se negó a pagar no voy a entrar en profundidad de esto porque lo vieron durante muchas charlas de hecho ahí lo pongo justamente no se pierdan a los otros ponentes que han estado hablando en profundidad del framework attack y del framework cyber kill chain o de todo lo que tenga que ver con técnicas con tácticas técnicas y procedimientos de ataque attack para aquellos que no lo conozcan es un framework de análisis justamente que me va a permitir separar en un árbol de ataque y por pasos en una matriz cuáles son los pasos que va siguiendo un malware o este tipo de amenazas recomiendo fuertemente si se van a dedicar a este tipo de tareas obviamente que conozcan Maitre o Mitre para decirlo en español y que vean las otras charlas que estuvieron profundizando muchísimo sobre la matriz de ataque por eso yo no voy a entrar en profundidad en esto bien para ir cerrando con algunas conclusiones por otro lado tenemos el código ofuscado o el código muerto básicamente que es este código es código como dice su nombre que está dentro del archivo o del script que yo estoy analizando pero que en principio no hace nada o no sirve para nada simplemente está para molestar ahí y por supuesto hace que el script sea mucho más largo sea más difícil de analizar y agregue complejidad al análisis en general se hace anidamiento de procesos funciones que no sirven para nada funciones que llaman a otras etcétera etcétera ¿cómo se detecta este tipo de scripting? primero en la organización tendríamos que tratar de bloquear todo lo que sea Vivescript JS macros PowerShell CMD etcétera si es un usuario raso de nuestra organización no tiene ningún motivo para ejecutar PowerShell por ejemplo si podríamos dejarlo para usuarios administradores que en general al ser usuarios privilegiados seguramente deberían estar más controlados y demás pero un usuario normal dentro de la red no debería poder tener la posibilidad de abrir una console y ejecutar un PowerShell o un WMIC por ejemplo por otro lado podemos utilizar Yara que también es open source por supuesto muchos de ustedes lo deben conocer y nos va a permitir de alguna manera como yo voy a mostrar a continuación hacer algunos análisis de estos scripts y cómo detectarlo bloquear todo lo que tenga que ver con herramientas de GTFO y LOLVAS o LOLVIL que las mostré anteriormente porque son herramientas que en general si bien son herramientas legítimas se pueden utilizar para hacer algún tipo de daño revisar y aprender de attack políticas agresivas de bloqueo en AD sobre todo porque estas técnicas muchas de ellas son utilizadas en Active Directory y tratar de loguear hay muchas herramientas para esto todo lo que tenga que ver con ejecución de PowerShell yo voy a mostrar ahora un pequeño ejemplo como para que lo vean acá tenemos una regla por ejemplo de detección de Emotet creado con una herramienta que se llama YaraGen que me permite en base a documentos que yo ya tenía que sabía que eran de Emotet crear reglas automatizadas y a partir de ahí le doy cierta cantidad de documentos acá le di cuatro documentos que son estos cuatro que están acá nada más y me va a decir qué tipo de Emotet es yo lo tengo clasificado por categoría y en base a esa regla me va a ir diciendo qué tipo de Emotet es esto se puede automatizar y tenerlo en los archivos que voy recibiendo o para hacer inteligencia obviamente por otro lado podemos tener prevención por ejemplo con GPEdit y Word directamente en nuestro Active Directory en el caso de entornos Windows esto está documentado lo pueden ver en algún tipo de problema oficialmente de prevenir este tipo de ejecuciones a través de una política en una OU directa dentro del Active Directory para bloquear archivos que podrían ser potencialmente peligrosos acá tenemos un ejemplo un ejemplo de Word que yo tengo todo bloqueado fíjense que es una política de bloqueo de archivos cualquier tipo de archivo que yo considere que puede ser antiguo o que puede llegar a tener algo directamente lo tengo bloqueado para que no se ejecute ningún tipo de macro o script al iniciar o al cerrar la herramienta como prevención como herramientas de Open Source pueden juntar estas cuatro que están acá hay tutoriales en internet de cómo armar un laboratorio o cómo armar nuestro centro de análisis y detección de incidentes utilizando OSSEC la herramienta Wazoo Kibana para hacer la visualización Sysmon y el viejo Event Viewer de toda la vida de Windows acá en estas URLs que están acá está el paso a paso de cómo armar un laboratorio de análisis de este tipo de herramientas acá yo les muestro algunas capturas de pantalla como podemos ver en el Event Viewer acá se ve claramente que acá hay un PowerShell ofuscado en un evento determinado esto lo detectamos con Sysmon sin ningún tipo de problema Sysmon también es gratuito así que se puede utilizar sin problema adicionalmente lo podemos ver también vamos a limpiar esto lo podemos ver en una consola montada en Kibana y a través de la herramienta Wazoo que mencionaba recién podemos ver que se fueron ejecutando Sysmon acá nos va mostrando se fueron ejecutando distintos procesos en este caso por ejemplo también se suben a Virus Total para ver si esto levanta algún tipo de alerta etcétera y adicionalmente en el caso de que detectemos un proceso dañino acá en este caso vemos que en esta máquina virtual que yo había armado se está ejecutando un CMD con un script ofuscado dentro que termina ejecutando un PowerShell entonces tengo en forma rápida para cada usuario que esté abriendo un documento determinado saber si hay algún PowerShell que podría llegar a ser sospechoso obviamente si veo esto que estoy viendo acá en pantalla tenemos 99.9% de posibilidades que efectivamente es algo raro finalmente cumpliendo con el tiempo corrí un poquito pero lo logré acá tenemos cuatro QR los cuatro llevan a algún tipo de amenaza persistente avanzada que les va a infectar la máquina no más allá de la broma son cuatro posts en nuestro blog en donde está el detalle de cada una de las herramientas que yo fui contando y demás cosas que pueden entrar un poco más en profundidad hay muchísima información como para leer y cada uno de esos posts adicionalmente tiene más info todavía para que se descarguen las herramientas etcétera lo pongo en formato QR simplemente para que no tengan que copiar más allá de que las diapositivas van a estar disponibles después pero le sacan una foto y ya tienen los cuatro enlaces quédense tranquilos que no apunta nada raro digamos un power shell puede ser y si les pide la tarjeta les juro que no fui yo bien muchísimas gracias como dije corrí un poquito pero la idea era cumplir los 45 minutos a rajatabla aprovecho una vez más para agradecer a la organización por la posibilidad y quedo a disposición si hay alguna pregunta o duda o consulta creo que tenemos un par de minutitos perfecto increíble Cristian muchísimas gracias ya veremos luego le echo un ojo a los QR a ver hacia donde apuntan y a lo mejor recibes un telegram mío luego ya veremos luego le echamos un ojo a ver que se descarga tenemos algunas preguntas que nos ha hecho el público nos preguntan hemos visto el file el file pero hacia donde crees que irá la tendencia de técnica smartware de ejecución en un futuro en uno o dos años qué pregunta difícil siempre cuando me hacen preguntas de futurología completo contesto lo mismo soy muy malo haciendo futurología de hecho si sería bueno hubiera comprado acciones de Google en el año 97 y no estaría ahora hablando aquí con ustedes estarían en alguna isla paradisíaca soy muy malo haciendo futurología generalmente le erro yo creo que estas técnicas se van a seguir perfeccionando obviamente los delincuentes por supuesto delincuentes que buscan objetivos financieros y objetivos estatales obviamente van a seguir perfeccionándose creo que la ciberguerra hace mucho que está con nosotros ya el ciberespionaje o todo el ciber X que ustedes quieran poner y que esto aparte haya tanto dinero detrás y tanto poder gubernamental y estatal también creo que ayuda a potenciar estas técnicas en general como digo soy malo haciendo futurología pero para mí se va a seguir potenciando porque siempre lo que buscan por supuesto es las dificultades en el análisis de parte de los analistas y la facilidad de infección y de propagación por lo tanto creo que esto se van a empezar a combinar todas estas técnicas que conocemos hoy APT hace 10 años que lo conocemos por ejemplo ABT como dije al principio AVT lo conocemos desde el principio de 2000 pero todavía no la habían usado el ransomware las primeras infecciones que yo vi las vi en el año 98 pero no se empezaron a utilizar hasta 10 años después entonces creo que las técnicas van resucitando y se van combinando una con otra así siempre con el mismo objetivo dificultar el análisis y facilitar la infección perfecto nuestra nuestra siguiente pregunta es ¿qué medidas anti malware se están usando para detectar o bloquear estas técnicas de filets? bien actualmente lo que se utilizan siempre es análisis tratar de acercar el análisis al perímetro por ejemplo están habiendo muchas herramientas actualmente la mayoría de ellas comerciales que nos permiten y algunas vienen de las empresas de antivirus que ya conocen que nos permiten detectar comportamiento al momento de ejecutarse en memoria y en algunos casos lo que hacen es levantar máquinas virtuales directamente en el perímetro y dentro del dispositivo obviamente a veces suelen ser no soluciones demasiado baratas pero lo que hacen es levantar un entorno virtual se descarga el archivo o el documento por ejemplo un documento de ofimática se hace todo el seguimiento completo es decir se abre el documento se descarga la macro la macro ejecuta PowerShell y el PowerShell se conecta a una URL esa ejecución se hace en el perímetro a través de estas herramientas y automáticamente se puede llegar a detectar si es algo dañino y darle cierto nivel de peligrosidad al archivo que estemos recibiendo y obviamente bloquearlo en el caso que se justifique como digo son herramientas que no son demasiado baratas y no están muy accesibles en el mercado pero existen y obviamente hay organizaciones que sobre todo bancos entidades financieras o empresas grandes que han empezado a irse del modelo tradicional de antivirus que por ahí detectaba por firma o detectaba por heurística o por comportamiento hacia estas nuevas herramientas que lo que hacen es directamente ejecutar en tiempo real esa amenaza e ir aprendiendo de los distintos yocs de los distintos comportamientos que generan perfecto siguiente pregunta ¿se puede saber cuando estamos siendo víctimas de código ofuscado? complicada si está bien hecho si está bien ejecutado y demás es muy difícil de hecho ha habido organizaciones que han estado infectadas durante años y no estoy exagerando literalmente durante años de hecho el banco que yo mencioné hoy en Latinoamérica estuvo dos años infectado hasta que finalmente se hizo el ataque y un robo al sistema SWIFT ha habido casos aquí en Argentina también ha habido casos en México hablando de Latinoamérica y obviamente en Europa y en Estados Unidos también es muy difícil cuando la amenaza está bien desarrollada sobre todo durante la charla son grupos sumamente evolucionados que han ido perfeccionando sus técnicas y en general hacen un escalamiento horizontal o logran hacer un escalamiento horizontal o un mapeo de toda la red antes que nosotros nos demos cuenta y en muchos casos la organización se termina dando cuenta cuando hacen el ataque final es decir generalmente por ejemplo en el caso por ejemplo del banco que yo mencionaba anteriormente hicieron directamente un borrado de las máquinas al momento y en ese momento estaban haciendo ataque al sistema SWIFT ¿qué pasó? la gente de tecnología estaba todo preocupada por lo que pasaba con las computadoras pero y estaban mirando para otro lado mientras el grupo estaba atacando al sistema SWIFT y se estaba robando la plata entonces es muy difícil si están bien hechos obviamente esto no hay que desanimarse trabajamos de esto y esto es lo que nos apasiona pero digamos es un trabajo que hoy cada vez los ciberdelincuentes lo hacen más difícil Siguiente pregunta ¿alguna manera óptima de inhabilitar PowerShell para que no sea usado en nuestra contra siendo usuarios que realmente no utilizan PowerShell? Sí yo últimamente he optado hay varias herramientas y demás que permiten de hecho yo mostré varias acá en la charla yo en la última instancia he decidido en el último tiempo directamente borrar PowerShell del sistema operativo es decir hacer un sistema operativo recortado de hecho los cajeros automáticos por ejemplo tienen este sistema operativo recortado alguno de ellos en donde se hace un template una plantilla del sistema operativo que va a utilizar el usuario y a ese sistema operativo le borro todas las herramientas que no tiene que tener estamos hablando quizás del 20% del sistema operativo no importa le borro el CMD el PowerShell WMIC todas las herramientas de registro de registro todas las herramientas que me permiten conexión remota etc si el usuario no lo va a usar en el día a día la idea es justamente achicar la superficie de ataque cuanto menos herramientas tiene menos posibilidades le doy al atacante no es la solución óptima lo sé pero es un proceso de hardening que se puede hacer sin inconveniente y es barato porque puede hacer un template para todos los usuarios y con eso ya tiene un sistema operativo recortado con menos herramientas perfecto ahora están todos los sysadmin los administradores apuntándoselo todo para implementarlo el lunes que viene después del fin de semana haberse hecho las plantillas de bastionado y hardening siguiente pregunta que tenemos qué otras herramientas de sandbox nos recomiendas ah de sandbox generalmente trato de no dar marcas escríbanme en todo caso al twitter al correo electrónico y el contexto de esa en particular trato de no dar marcas siempre porque a veces me olvido generalmente me olvido de mencionar alguna porque me dicen mencionaste este y no mencionaste la otra siempre me pasa por eso trato de no dar marcas escríbanme sin problema yo le respondo en particular a eso por eso siempre cito herramientas gratuitas y herramientas open source lo prefiero perfecto siguiente pregunta cómo podríamos crear nuestras propias herramientas que puedan identificar los patrones de ofuscamiento que hacen las herramientas que has mostrado esa sí es una bomba ante todo lo primero que siempre les sugiero es tener un log de cómo nos están atacando de estas herramientas pero si quieren hacer ya algo más profesional y que sirva para detectarlo yo el primer consejo que les daría así en rápido y en caliente serían aprendan que citaba un poquito en la charla hace un par de slides logueen absolutamente todo y a partir del logueo utilicen ese ese login para aprender y generar sus propias herramientas de inteligencia durante las charlas en distintas salas han estado hablando gente que sabe muchísimo más que yo de cómo crear herramientas de este tipo y demás con utilizando inteligencia artificial y demás que particularmente me supera pero primer consejo logueen la forma en que sus usuarios están trabajando aprendan del contexto de sus redes y a partir del contexto de sus redes van a poder aprender qué es legal y qué es ilegal si todos sus usuarios ninguno usa PowerShell y mañana aparece uno utilizando PowerShell algo raro hay entonces traten siempre de utilizar ese concepto aprender sobre lo que tienen y posteriormente tratar de utilizar ese aprendizaje para detectar comportamiento anómalo perfecto una vez apagado el fuego de la bomba siguiente pregunta qué herramienta hay para que los equipos de Blutein podamos prevenir estos ataques la más interesante que he encontrado yo digamos y que es totalmente realizable a medida como les decía Wazoo combinado con OSSEC me parece una muy buena alternativa como dije hay muchos tutoriales de hecho hay una máquina dockerizada que encontré hace poquito que está dentro de Wazoo que se puede descargar y que les diría que en una hora tienen su propio laboratorio armado y pueden empezar a descargar de hecho les permite descargarse el malware y sin ningún tipo de problema de hecho VirusTotal también lo permite dado ciertas condiciones y hay varios más que también lo permiten descargarse malware y a partir de ahí ejecutarlo dentro de los entornos virtuales y ver cómo se comporta por ejemplo OSSEC o Wazoo o cualquier de las otras herramientas de detección de intrusos y vayan armando su propio laboratorio no quiero dar una receta porque estoy seguro que no hay una receta cada organización y cada profesional seguramente va a encontrar en mayor o menor medida una forma de hacerlo pero en principio para empezar y armar un laboratorio más o menos hecho a medida con las herramientas que yo mostré al final de la charla tienen para divertirse un buen rato perfecto Cristian como siempre haces fácil el análisis de código el análisis malware parece fácil pero es muy muy complejo pero siempre lo haces asequible para entenderlo todos son muchas horas sin dormir tratando de sofuscar código se los puedo asegurar a veces cuando yo empecé hace mucho tiempo analizando malware y empezamos a ver los primeros escritos ofuscados los desofuscábamos a mano hasta que en algún momento empezamos a aprender que se podía automatizar y lo empezamos a hacer pero vuelvo a lo que decía anteriormente la mejor forma es aprender de cómo nos están atacando para tratar de justamente luego mejorar ese análisis perfecto pues con esto concluimos pasamos dentro de 15 minutos con este siguiente ponente José Dugarte muchísimas gracias Cristian por haber estado con nosotros impresionante impresionante ponencia muchísimas gracias y agradecerte por parte de la organización el haber podido estar hoy hoy con todos vuelvo a repetir lo que dije al principio y saco el sombrero porque ojalá haya muchos más como esto y sobre todo por lo original también de las charlas y obviamente de otros ponentes que han estado impresionantes muchísimas gracias a ustedes por hacer lo posible gracias a ti y tomamos nota gracias Cristian gracias